Buenas, me llamo Alfonso y Zulema, como una hermana para mí, me invitó a un intercambio de Reiki y bueno, de momento he ido solo a una sesión, pero me encantó. Fui con la mente abierta y descubrí que había un cuerpo energético y me gustaría hacer un curso próximamente en nivel 1 de Reiki y esta es mi experiencia con Irene y un abrazo muy fuerte.